Bienvenidos a la conferencia de prensa con nuestro director técnico, Berko Kovnovic. Por favor, mencionando nombre y medio, y tratar de hacer una pregunta por medio. Por favor, Carlos. Gracias. Buenos días, profesor Pavlovich. Carlos Daniel Salgado, de Azteca Deportes. Entonces, hace poco menos de dos años empezó a andar en México con un equipo de trascendencia nacional. Ahora vas a iniciar un torneo con Tigres, que es un club que está en ese camino de consolidarse de esa forma. ¿En qué es distinto arrancar ahora un certamen con Tigres que lo hace especial? Y si cambia también un poco esa presión, porque es el equipo más importante de la última década en el fútbol mexicano. Sí, yo creo que más que nada estamos muy entusiasmados, todos que venimos nuevos este año, mi cuerpo técnico y yo mismo, de sentir la vibra que tiene esta afición, este estadio mítico, junto con todos los objetivos y retos que tenemos como club, como equipo, que quiere seguir ganando. Entonces, para nosotros es muy importante que arranquemos, el objetivo que quiero compartir con nuestra afición es arrancar bien, arrancar ganando, ganando aquí en casa el primer partido. Por lo tanto, necesitamos su incondicional apoyo, como siempre ha sido. Creo que yo personalmente tengo muy buen presentimiento en cuanto a lo que podemos desarrollar aquí, en el proyecto por el que hemos venido. Es para buscar la mejora, buscando una mejora también va a haber una parte de adaptabilidad, un proceso, pero desde luego que entendemos que desde el primer momento tenemos que dar rendimiento. Y con estas tres cosas nosotros perfilamos todos los objetivos. Y con esas tres cosas lo que hacemos es controlar nuestro progreso. Para resumir, es un fantástico reto con una predisposición tremenda que tenemos y hemos sentido ya el impacto de algunos cambios que hemos inculcado en este equipo desde el primer día a nivel de las rutinas, a nivel del trabajo. No digo que no lo había antes, totalmente lo que quiero decir es que nosotros venimos también para poner de nuestra parte algo exclusivo, algo nuevo y eso va a llevar algún tiempo. Pero la primera respuesta del grupo ha sido fantástica. Gracias. Roberto Flores de Multimedio. Profesor, buenos días. Roberto Flores de Multimedio. Preguntarle en ese sentido. Ya dice que el grupo ha sido muy receptivo a lo que usted pretende ahora con esta nueva forma de trabajo, la nueva metodología. Pero ¿qué puede esperar mañana la afición de Tigres en el estadio que va a estar lleno nuevamente para apoyar al equipo? Y en este debut, ¿qué puede esperar del equipo? ¿Y qué puede esperar de Belko Paunovic de cara al debut en el torneo? El equipo, en cuanto a nuestra predisposición, es desde el inicio imponer el ritmo, imponer el modelo de juego donde dominamos, donde vamos a buscar que el rival tenga que defender su portería con muchísima efectividad para poder contrastarnos, entendiendo también el concepto de que es un equipo bueno, es un equipo que, bueno, no pasa nada. Gracias. Es un rival, es un rival bueno, es un rival que el año pasado aquí se impuso en la primera parte, eso es lo que queremos desde luego evitar y aprender del pasado de esta manera que es importante saber que no va a ser nada fácil, es la primera jornada. Ellos han tenido en la pretemporada muy buenos resultados, en algunos encuentros incluso han goleado, se encuentran con buena preparación, mucha confianza y eso es la bandera roja con la que nosotros avisamos a nuestros jugadores para saber que mañana vamos a tener un rival fuerte. Pero eso no excluye que nosotros no podemos dar nuestra mejor versión en el momento de este día antes de una pretemporada corta, pero que no es ninguna excusa para mañana no mostrar lo que vamos a hacer y mejorar todavía en cuanto al resto del torneo. Gracias. Cancha. Gracias. Buen día, profe. Juan Carlos Jiménez del Perico Cancha, aquí en Monterrey. Le quiero preguntar acerca del tema de la portería. Justo hoy, hace 10 años, llegó Nahuel Guzmán aquí a la ciudad. No vas a poder contar con él los primeros partidos. ¿Qué opinión tienes de él? Y en el mismo sentido, hace unos días llegó Fernando Tapia, este portero joven que en sus declaraciones decía que no te conocía, que todavía no hablaba contigo. Tú ya tenías aquí un par de porteros. ¿Cómo te la vas a jugar mientras no esté Nahuel? ¿Qué opinión tienes acerca del reto que tienes aquí en la portería? Bueno, feliz 10 años, el cumpleaños, otro cumpleaños de Nahuel. En cuanto a su repercusión en el club, creo que no hace falta hablar mucho. Ustedes lo conocen muy bien y la afición incluida. Yo lo que puedo decir es que en cuanto a Nahuel esté disponible, de nuevo va a ser nuestro portero titular. Yo en las porterías no quiero debates, pero sí lo que quiero es estar seguro. Y con esto ya paso a la segunda parte de la pregunta. Yo creo que un portero como Tapia, que ayer fue el primer día que vino, todavía no se ejerció hasta hoy. Ayer tuvimos el primer encuentro, estuvimos charlando y yo explicándole cómo queremos jugar y cuál es su rol dentro del equipo como portero, con y sin balón. Con vídeos y con el cuerpo técnico, incluido el entrenador de porteros Aaron. Hicimos una charla buena y creo que todo ha aclarado a partir de ahí. Ahora falta verlo y valorarlo, obviamente. Pero también creo que es un chaval que nosotros conociéndolo desde fuera, de haberlo visto jugar con la selección y en Querétaro, creo que ha demostrado que es capaz de jugar a un nivel de esta liga, de esta competición. Y ya sintió lo que es el fuego de la competición. Así que un portero joven, que también cuenta en cuanto a la nueva regla que tenemos de los jóvenes, sus minutos también pueden aportar, pero se obtiene que ganar. Y nosotros desde luego no le ponemos barreras, sabiendo que también cuando Nahuel esté disponible, es el que va a ocupar la portería. Gracias. ¿La Divina? Belco, ¿cómo estás? La Divina Silla de TUDN. Buenos días. En ese mismo sentido de la pregunta de los refuerzos, ¿qué tanta prisa hay entre el cuerpo técnico y directiva para tener ya a las piezas que hacen falta por llegar? Pero también poniéndose del lado del jugador Belco, que entre más se tarda el equipo en tomar decisiones de las bajas, menos tiempo se le da a los jugadores para buscar acomodo en otros clubes. Entonces, ¿qué tanto apuro tiene en este doble sentido? ¿Liberar a los jugadores con los que no se va a contar en el diseño y el análisis que le pasaste a la directiva? ¿Y qué tanto apuro tienes para que ya tengas equipo completo? Porque si bien el mercado internacional se extiende hasta septiembre, pues hay esa incertidumbre. Gracias. Mira, en primer lugar, la directiva y yo estamos comunicando a diario en cuanto a este tema. La directiva se está esforzando a hacer todo lo posible para correr esos tiempos, reducir esos tiempos que son, en estas fechas, son importantes. También entendiendo que la propia ventana está extendida hasta septiembre, quiere decir que en el pasado la experiencia nos dice que las cosas, para no precipitarse, para no encarecer el producto, hay que darle un tiempo. Entonces, en eso estamos. ¿Cuánto tiempo podemos darnos y cuánto tiempo no? Esto ya es un tema de las negociaciones, que nosotros desde luego no queremos estar en una posición de negociar contra nosotros y por eso se utilizan varias estrategias, como también distintos prospectos, no solamente estar detrás de un jugador. Pero estos son temas más de la directiva, pero quiero darle una respuesta. Yo estoy muy contento con el grupo que está trabajando. El grupo está a su máxima predisposición. Todo lo que podemos mejorar en este transcurso, cuanto antes mejor, pero sin precipitarnos, estaría bienvenido. Gracias. Muy bien. Últimas dos preguntas, Sergio Fox Sports. Gracias. ¿Cómo estás, profe? Sergio Treviño para Fox Sports. La primera vez que platicamos, tenías dos días, a lo mejor, de haber llegado al club y era difícil que me dieras un diagnóstico, cómo vieras el equipo. Pero ya pasando todo este tiempo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este tigre, de tu grupo? ¿Para qué está el equipo en esta temporada? Bueno, hay algunas evaluaciones que he recibido en cuanto al grupo, que antes de venir, que algunos mitos para decir, que no se están confirmando, quiero decir, para bien. Yo veo muy buena predisposición de trabajo, veo que la gente asimila muy bien el trabajo, y hay dos partes de trabajo. Cuando uno dice trabajo, se piensa siempre en el trabajo físico, que es importante. Y eso es un proceso muy controlable, muy científico, y con la experiencia que tenemos en nuestro cuerpo técnico, en ese departamento con el profe Ortega, es prácticamente inevitable de que nos vamos a poner físicamente bien. Inevitable, quiero decir, es que este proceso lleva cierto tiempo que vamos a alcanzar, y esa es la parte, digamos, del trabajo que se entiende. Pero hay otra parte del trabajo que no se entiende, es el trabajo cognitivo. El trabajo cognitivo quiere decir cómo jugamos distintas fases de juego, con y sin balón. El balón parado, balón cuando se sale un saque de banda, o lo que sea, distintas fases. Lo que quiero decir, este trabajo también es una carga, es una carga mental, cognitiva, que también la estamos efectuando, y añadiendo a las cargas físicas. Por lo tanto, cuando veo ya todo lo que hemos hecho hasta ahora, y nos queda y nos falta todavía un proceso de dos semanas, la asimilación es tremenda. La predisposición es el primer factor que el equipo nos ha dado desde la primera semana que empezamos a trabajar, pero primero tuvimos que convencer de esto, y ahora seguimos en ese convencimiento, pero ya en una dirección avanzante, una dirección muy firme a lo que queremos que sea nuestro equipo. Muy bien, René, adelante. Buenos días, profesor René Fernández de Televisa Monterrey. En el pasado partido del domingo contra América, en la Supercopa, vimos que se leó lastimado, Ocien Herrera. Mi pregunta es, ¿él estará a su disposición mañana o no podrá contar con él? Toda esta semana ha trabajado, aparte con los fisios, y ha hecho un buen trabajo. Yo escucho siempre las recomendaciones de nuestro cuerpo médico, y la evolución ha sido positiva. Hoy, después del entrenamiento, se ha sentido muy bien, se ha incorporado prácticamente ayer con el grupo, y es un jugador que vamos a seguir valorando hasta mañana, pero pensamos que puede estar disponible, y solamente mañana tomaremos la decisión de su participación, si se requiere o no. Gracias. Antigua pregunta, Matías. ¿Qué tal, Beljo? Buenos días. Matías, llegué a ver para Once Diario. Hay, en esta cuestión de los refuerzos, de esperar quién viene, hay un hombre que hasta ahora pertenece a Tigres, no sabemos qué es lo que va a pasar, por eso la pregunta es el tema de Igor. Si lo van a tener en cuenta, se lo lleva América, se lo queda Tigres, ¿qué es lo que va a pasar con el jugador? Yo, desde luego, pienso que el jugador bajo contrato tiene que estar con nosotros, yo lo quiero también evaluar, tener la oportunidad de hacerlo, y más allá de lo que puede paralelamente estar sucediendo, como negociaciones con otros equipos, yo creo que sería lo justo tener la oportunidad también de evaluarlo y hablar con él, esta es mi intención. Así que vamos a ver luego el desenlace de todas las cosas, pero tampoco hay un drama con esto, o sea, es nuestro jugador, cuando toque regresará, y vamos a retomarlo desde ahí. Listo, señor, muchas gracias. Muy bien, gracias, muchas gracias.